Las lesiones bucales en los niños se presentan como pequeñas lesiones a modo de llagas orales en cualquier zona de la mucosa de la boca. Puede ser muy diverso, ya que en algunos casos son a consecuencia directos o procesos infecciosos, como el virus del herpes simple o del síndrome de Mato-Keyboca. ¿Por qué aparecen las lesiones bucales en los niños? La principal causa de las llagas infantiles son oídos traumáticos. Son lesiones únicamente en la cara interna de la mejilla. La infía o en la lejura están relacionadas con pequeños traumas, como golpes en la boca o la fricción de elementos con aparatos dentales. La ortodoncia con braco puede provocar la formación de lesiones bucales en el niño. El origen infeccioso. Las lesiones también pueden surgir a consecuencia de infecciones infecciosas. Las más comunes son el virus del herpes y el síndrome de boca y pie. En ambos casos, las lesiones se presentan a modo de úlcera y resultan bastante molestas. Generalmente, las lesiones bucales en los niños que responden a procesos infecciosos y van acompañadas de fiebres elevadas y otros síntomas adquiridos. ¿Cuál es el tratamiento para las lesiones orales en el niño? En función, el origen de las lesiones bucales en el niño. El tratamiento de elección puede variar. En el caso que responda a la presencia de un virus, hay que tratar los síntomas. Los medicamentos contra el dolor, el pediatra puede pautar analgésicos de uso tópico o oral en el fin de eliminar la presencia. Además, si existe un cuadro fiebre, también se recomienda un fármaco que actúe contra la fiebre. Recuerde que el fármaco de elección lo tomará del médico, no se automedique. Deben considerar la adecuada alimentación. Ante la presencia de las lesiones bucales en el niño, es recomendable seguir una dieta rata. Sin alimentos ácidos y muy dulces o picantes, evitar el dolor de la llaga es la clave. Gracias por ver el video.